Música Música Porque soy yo que te exita en la cama Soy yo Rise Si quieres venir, pando a mí All you gotta do is tell me Oh, hoy dame una señal que impedí Que nadie se dé cuenta Are you ready for Coogee, 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 baby Coogee, 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 baby Coogee, 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 baby Coogee, coogee, baby Oh, 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 oh I got your chanel sent you yes, you go Ay, mami, cuando yo te trajo a tu cuerpo devorada Y más parado de lo mío te quemara Si ella se encontrara, a ti no te importará Porque soy yo el que te exhibe en la cama Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo El amor a fuego lento, dolor suave en storm No le beso es para dormir dentro de tu cuerpo En cámara lenta, a mi beso yo te beso El amor a fuego lento, mami, mami Girl, I wanna touch your body, para A te niegas que su esmalo Aunque esta noche lo metamos súper calo Oh, oh, oh Are you ready? Oh, gucci, 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 baby Gucci, 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 baby Gucci, 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 baby Gucci, 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 gu ¡Gracias!